Anoche triunfó Gran Reserva. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva! ¡Viva el vino! Eso, señor Rajoy. ¡Viva Mariano, viva! Mira, Rajoy parece que también vio la serie de la... de la... de la primera. De esta, de la primera. ¿Cómo se llama? ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Gran Reserva! ¡Vale! ¡Gran Reserva! ¿Y de qué va? Pues es la historia de dos familias de bodegueros de la Rioja que se dedican a la industria del vino. ¿Cómo? ¡Esa serie es mía! ¡Venga, fiesta! ¡Hala! Que sí, que... Miki, que yo tuve una idea igual. Sí. Una familia de bodegueros, pero la mía en California. Y había una señora mayor, un hijo malísimo y un mayor de mochito. No me digas más, ¿eh? ¿A que la llamaste Falcon Cres? No. Listo. Ni Falcon Cres ni Gran Reserva. Como mi serie no tenía mucho presupuesto, pues la llamé Garrafón. ¡No! Mira, otro día me cuentan más, ¿vale? Bueno, el asunto es que el triunfo de la serie hizo que bajara el reencuentro.